Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Informate primero, informate mejor. El Capital FM, siempre contigo. Fancesa Informa. En el marco de la responsabilidad social empresarial, Fancesa entregó al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 23 motocicletas como parte del Plan Integral del Recojo de Residuos Oídos con un costo de 465.320 bolivianos. Dentro de este mismo plan, Fancesa tiene previsto entregar 800 contenedores de basura con capacidad para 140 litros y 400.000 contenedores con capacidad de 1.100 litros. Estos recipientes están siendo importados desde Alemania por sus peculiares condiciones técnicas con un costo de 786.480 bolivianos. Los aportes de las 3 motocicletas y los contenedores de basura suman 1.252.800 bolivianos. No solo dividendos para sus propietarias cada año para mí, sino que Fancesa también tiene una responsabilidad social empresarial. Fancesa está presente en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra ciudad. Fancesa. Calidad total. Certificada. Garantizamos el futuro de nuestra ciudad. Muy pronto contaremos con la doble vía Sucre y Amparáez, aeropuerto Alcantarí. Consolidamos a Sucre como un municipio saludable, con la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel. Garantizamos el crédito con la KFW de Alemania para el trasvase por el túnel de agua más grande de Bolivia. Muchos años que esperamos este contrato. Y este contrato hoy se hace retenido. 40 millones de dólares. Agua para los próximos 50 años, con la represa de Cachimayo. Estos hechos muestran el Sucre, el pueblo de agua está siendo trabajado a largo plazo. Gestión con obras. Iván, el alcalde de todos. La ciudad está regulada por la autoridad de regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Agua para las zonas altas de Sucre. Son más de 52.000 habitantes los que contarán con el elemento vital. Construimos seis tanques de almacenamiento de agua potable en los distritos 2, 3, 4 y 5 del municipio de Sucre, con una inversión de 22 millones de bolidianos. Aplausos para el hermano, el gobernador, que va trabajando, a también el gobernador. Va revertiendo los campes para que nos valga agua. Estas son nuestras obras. Donde hay agua, hay vida. Para un pueblo que crece, el gobernador construye. Es un mensaje de la gobernación de Chuquisaca. El ajuste a las tarifas se aplica desde el 2001, autorizado por la normativa vigente, estableciendo un ajuste máximo del 3% para cubrir los costos asociados a la operación y mantenimiento de instalaciones de generación y transporte de energía eléctrica. Por ejemplo, una familia que consume 50 kilovatios hora y al mes paga 33 bolivianos con 40 centavos, ahora pagará 34 bolivianos con 30 centavos, un incremento total de 90 centavos al mes. Una familia con un consumo de 200 kilovatios hora que antes pagaba 144 bolivianos con 70 centavos, ahora pagará 148 bolivianos con 30 centavos. El ajuste es menor a 4 bolivianos. La tarifa dignidad continúa vigente desde 2006 y significa un descuento del 25% en la facturación mensual para los hogares bolivianos con consumo menores a 70 kilovatios hora. Con el ajuste, pagarán un adicional de solo 50 centavos a un boliviano. Nuestra energía hoy y mañana. Indy Corporación Desde Sutre, para todo el mundo, Capital TV Ingresa a RadioCapitalBolivia.com Dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV Circuito Electoral Sí, correcto. Esta mañana llegaron 7 pacientes a la clínica, 3, 6, 1, 1, 4, 6, 7, 1, con lesiones por impacto de bala, de distinto calibre y de distinta severidad. De los pacientes que llegaron, dos de ellos llegaron a un estado crítico y fueron llevados inmediatamente a quirófano. La primera paciente crítica llegó en un estado de paro, carga vascular, que significa que no tenía evidencia de signos brutales, ni evidencia de vida. Se la reanimó en la emergencia y se pasó independiente a quirófano. Ahí intervino todo un grupo de cirujanos. La paciente había sufrido una lesión en el tórax izquierdo, que había causado una lesión muy significativa a la arteria carótida, y además en otras estructuras en su cuello. Y a pesar del esfuerzo de los cirujanos y de los médicos y quirófano, después de unas dos horas y día o tres horas, la paciente auditó en un hipotirofano. Otro paciente que llegó crítico con múltiples heridas de balas, fue llevado a cirugía, se hizo una laparotomía diagnóstica en él, y estaba causando un sangrado significativo. Se ligaron los puntos sangrados y tenía otro tiro también proporcional a la espalda, que fue al tórax y, por suerte, por suerte, no lesionó ni un órgano vital en el tórax, que estaba cercano a su corazón. Y me agrada decir que el señor pasó a la terapia intensiva, ya lo hemos podido extubar, se le secó el tubo que lo está ayudando a ventilar, he conversado con él, es un amigo de una infancia, y me complace decir que está bien, y estimo que en proceso de recuperación. ¿Esto significa, doctor, entonces, que los pacientes que están internados en una clínica ya están fuera de peligro? ¿Cuántos tiene aquí actualmente? Actualmente, sí. Llegaron siete pacientes, de los siete, desafortunadamente hubo el óbito de la señorita, y otro paciente fue dado de alta, porque tenía una lesión. Entonces, actualmente están cinco pacientes, los cuales son tres varones y dos mujeres, de ellos son dos, de ellos son policías, y anticipamos que tengan una recuperación plena. ¿Es un frío de la vida, no? ¿Es un frío de la vida? La mayor parte están sometidos a operación, el tema es complejo. El tema es que a estos incidentes con tanta frecuencia, tiene un significado, es un mensaje para la sociedad, de que algo está ocurriendo acá. Uno tendría que tener la capacidad de entender qué es lo que pasa. ¿Hay organizaciones criminales ya asentadas en territorio nacional? Es la pregunta que seguramente trasladaremos al gobierno nacional. Carla, en estos tiempos de esta inseguridad, obviamente hace falta ver qué otros mecanismos tienen las empresas, las personas, para garantizarse seguridad. Efectivamente, mire, Marcelo, acabamos nosotros también de hablar con Luciano Velasco, que es ejecutivo de UICAR, y nos hablaba de que en Bolivia, como no están las empresas acostumbradas a este tipo de hechos, ya no es que haya una gran demanda de equipos de seguridad, y tampoco es que tengamos acceso a última tecnología, porque significa un costo alto para las empresas. Pero también tenemos una alternativa, que es la cooperativa de telecomunicaciones, COTAS, y para eso tenemos ahorita al licenciado Valdo Banegas, que nos va a hablar de cuáles serían los consejos puntuales que pueden tomar las empresas en materia de seguridad. Sí, muy buenas tardes. En realidad, COTAS, en todo lo que ha significado la evolución de la tecnología, y también con el objetivo de ofrecer a todos los socios y las empresas que forman parte de la cartera de clientes de la empresa, en este caso de COTAS, nosotros ya hace un tiempo atrás incursionamos en lo que es el servicio digital a nivel de interactividad, justamente por el tema de inseguridad, primero con el objetivo de ofrecer una alternativa a todos los que son nuestros socios y clientes del segmento residencial. Para ello nosotros tenemos toda una plataforma de alarma y monitoreo, que también se complementa... Permítame, licenciado, vamos a ir en contacto con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que ofreció una conferencia principal, pero hay varias preguntas. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes. Ministro, buenas tardes. Rubí le habla del D-Radio. Consulta puntual, a esta hora se están especulando todavía con la cantidad de muertos tras el atraco frustrado por la policía esta mañana en Eurocronos. ¿Cuál es la cifra precisa, ministro? Son cinco personas aludidas, de acuerdo a los reportes que tengo hasta esta hora. Una persona civil, de sexo femenino, un teniente de policía de la FALS-SEC, y tres brasileños atacadores. Correcto. Son cinco personas, entonces, para bajarle a la especulación, hay la cifra oficial, cinco personas. Ministro, ¿cómo evalúa lo que ha ocurrido esta mañana? ¿Cuál es la trascendencia del ataque de esta banda criminal que usa armas de alto poder, como usted mismo explicó hoy en la conferencia, ahora en la ciudad capital de Santa Cruz de la Sierra? Sí, bueno, tal vez también, para tener un claro contexto del panorama, que es aclarar que estos procedimientos son típicamente del PSC de Brasil. En Brasil hay muchas organizaciones vinculadas al tráfico de drogas que disputan el control monopólico de la comercialización de la droga, porque el mercado brasileño, por su condición de consumidores de país tránsito de drogas hacia Europa y el Asia, paga entre cuatro y siete veces más el precio de la cocaína que en el resto de otros países. En esas circunstancias, muchas organizaciones se han estructurado en términos tráficos de drogas, pero dos han articulado a las organizaciones más pequeñas, formando dos grupos grandes, que son el cartel conocido como Primer Comando de la Capital y el cartel conocido como Comando Vermello. Estos carteles en Brasil tienen la particularidad de que están vinculados a un conjunto de delitos coligados. No solamente se dedican al tráfico de drogas, pero que es también una constante en las organizaciones criminales de las características. Cometen atracos, cometen secuestros con fines extorsivos para generar recursos económicos que les permitan potenciar su estructura logística, militar, en fin. Y son organizaciones que tienen larga tradición en el chumbo organizado, porque en gran medida están estructuradas las cárceles de Brasil. Además cuentan entre sus miembros con exmilitares, y entonces por eso tienen un entrenamiento militar, manejan armas largas, armas militares, en fin. Estos grupos suelen desplazarse hacia países vecinos, cometer algún tipo de atracos con el fin de capitalizarse, entre comillas. Son los responsables del atraco a Brinks, son los responsables en Roderay, son los responsables del atraco a ProSegur, en Ciudad del Este, en Paraguay. Paraguay. Son los responsables de varios hechos criminales. En el caso de Bolivia han cometido atracos a joyerías, destaca la joyería Imperio, donde un grupo de brasileños fue capturado por la policía, pero algunos quedaron prófugos. Y estos prófugos se han reorganizado y han cometido un atraco, han intentado cometer un atraco, más bien están llamadas a la joyería Eurocronas en contactos. La reacción de la policía ha sido tiempo récord, una reacción inmediata. La policía ha cumplido los procedimientos que debía cumplir, ha procedido a rodear a los agresores, les ha advertido, les ha pedido sentreguen, sufrió una ráfaga de fuego que fue la respuesta de estos atracadores, que terminó con la vida del teniente Gutiérrez y provocó a otros tres policías heridos. Luego, estos atracadores asesinaron brutal, cruelmente, a una señora que estaba en condición de rey, que al forcejear frente a su captor, caen al piso ambos y le dispara, le dispara a la altura del hombro, la bala ha sido una trayectoria en línea vertical, diríamos, rebota en el pulmón y va perforando varios órganos hasta instalarse cerca de la garganta. Caramba, ¿eso dicen las primeras pericias policiales? Sí, evidentemente. La persona es trasladada a la clínica Foyanini, se le practica una intervención quirúrgica de emergencia, pero lamentablemente se produce un paro cardíaco, no aguanta la intervención debido a la nerviosa interna y a la debilidad que tenía, pues ya tenía. De acuerdo. Le preguntábamos esto último, Ministro, porque, bueno, había unas especulaciones y diversas interpretaciones sobre los videos que estuvieron circulando en redes sociales y en WhatsApp, donde se decía que pudo ser una ráfaga que venía del frente, desde donde la policía trataba de un poco de controlar a estos delincuentes. Entonces, con esto, ¿usted descarta esa versión? Sí, bueno, hay tres elementos que sustentan esta teoría, ¿no? Que hay un video muy cercano donde se escucha la conversación, inclusive entre el victimario y la víctima. Le ordena... La mujer está llorando y gritando y el victimario le ordena no mirar hacia el lado de los policías, le ordena callarse, la amenaza. Con sentimientos circunstancias, la mujer está muy nerviosa y trata de sacarse de su captor, caen y se observa como el sujeto lo dispara. El segundo elemento es la declaración de un testigo que se encontraba en la zona y el tercer elemento es la trayectoria del playestino que será corroborado seguramente con el informe médico-forense y con el informe de balística. La señora... Perdón, ministro, la señora que pierde la vida en este relato que nos está contando es la señora Serrano o la señora Torres? Ahí parece que nos ha cometido un error en el nombre que me habían pasado inicialmente. De acuerdo. Entonces, eso vuelve a dar a... Una pequeña confusión. Una confusión, pues me pasaron un nombre, pero estaba incorrecto y yo se lo va a pensar que eran dos mujeres las que habían fallecido, pero en realidad es... Aclarada la cosa entonces, ministro. Sí. Ministro, ¿qué nos deja ahora? Son dos casos, usted mencionaba, el caso Brin y este caso con gente preparada militarmente para cometer atracos. Entonces, ¿qué hacemos de aquí en adelante para resguardarnos, para evitar que se repitan estos hechos? Y otra, si me permite, ministro. Usted nos ha hecho un recuento del atraco a la joyería Imperio, lo que pasó con Brinx y ahora esto. ¿Da para pensar de que se ha instalado aquí el primer comando de la capital en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia? No. No, no se ha instalado. No se ha instalado el primer comando de la capital. O sea, lo que pasa es que ellos mandan a sus emisarios para cometer estos atracos. Los mandan no solo a Bolivia, los mandan a Paraguay, a la Argentina, a Chile y al Perú. son los emisarios que decimos. Básicamente, este primer comando de la capital como que siguiera puesto de acuerdo con el otro grupo. porque el ataque de esta mañana y el atraco a Brinx corresponden a brasileños vinculados al PSC. Los secuestros en Pando corresponden a brasileños vinculados al comando de Hermano. O sea, pareciera que hubieran hecho una división territorial. Ministro, le habla a Carla Paz, periodista del diario Lever. Hace tres años, cuando hubo el atraco, igual en Eurocronos, el 4 de octubre de 2014, se dijo que era el comando de Hermano. ¿Eso al final se confirmó o se descartó? Eso es algo que vamos a establecer todavía. El comando de Hermano también ha tenido presencia en Santa Cruz. Porque si ustedes recuerdan un brasileño que fue abatido producto de una vendetta en negaciones de de modos de las brisas le correspondió al comando de Hermano. Entonces, es posible que ambos carteles se lo han tenido presencia. Pero entiendo que aparentemente los principales del comando de Hermano se han suscitado del pando. Y han estado vinculados a los secuestros que en principio no se los denunciaba, se los acallaba. ¿Cómo hacemos frente a toda esta ola de la actuación de estos dos grupos en Bolivia? ¿Y qué se va a hacer, ministro? Bueno, primero que hay que tomar muchas medidas. De hecho, nosotros hemos tomado algunas medidas producto de que se ha frustrado el ataque de esta mañana. Porque, por ejemplo, hay las rondas de patrullaje que se desarrollan al momento de abrirse las entidades financieras y las joderías y al momento de cerrar las mismas. En ambos casos hemos dispuesto 18 patrullas que hacen el control. Esto permite precisamente que una patrulla que estaba en mediaciones de la Santos donde se vivió es la que pueda reaccionar más rápidamente y llegar en menos de 5 minutos al lugar del atraco. Entonces, vamos a reforzar esa tarea. Vamos a reforzar con más grupos de élite. Segundo, el problema es que entran brasileños y colombianos con identidad falsa. Igual, en el puesto de control no tiene una marca en su frente que nos diga si son prontoriados o no. Y no hay la decisión política de compartir la base de datos de antecedentes judiciales. El parado judicial de las personas que debería ser un requisito que se acredite al momento de ingresar o que se comparta en la base de datos del control migratorio lo hemos propuesto pero no hay respuesta. Es más, en Brasil una funcionaria de la cancillería de Itimaraty ha señalado que en nuestro gobierno no estaba en lo correcto al acusar a súbditos brasileños de atracos cometidos en Bolivia que eran gente de otras nacionalidades aun cuando los apellidos son indubitablemente en portugués. Entonces frente a esta situación lo que tenemos que hacer es agilizar la instalación de un sistema de acus criminales es decir un enlace de datos biométricos y biogenéticos que lo compartan las policías y que no requiere de decisión política es un tema que se lo se lo va a tratar esta noche a más alto nivel y estoy seguro que se va a tomar la decisión luego el ministro de gobierno que habla ha pedido al ministro de justicia de Brasil ¿por qué al ministro de justicia? en Brasil la contraparte del ministro de gobierno de Bolivia es el ministro de justicia él es el que tiene las potestades del ministro del interior y quiero hacer notar que he tenido cuatro ministros de justicia en los últimos ocho o diez meses como interlocutores por la situación política en Brasil cambian permanentemente los ministros entonces no hay sostenibilidad en los compromisos que se asumen pero con el penúltimo ministro que hablé hace un mes le pedí que designara aquellos cuatro oficiales de enlace de alta jerarquía para que se instale de manera permanente uno en Santa Cruz otro en Puerto Suárez otro en Guayará y otro en Comija estos cuatro oficiales de enlace de la policía de Brasil tendrían la misión de coordinar con la policía boliviana primero intercambio de información estratégica sobre investigaciones concluidas o investigaciones en curso segundo seguimiento a los movimientos de los brasileños vinculados a las organizaciones criminales y tercero coordinación de operativos sincronizados entre las policías también hemos planteado un centro primacional de inteligencia integrado por oficiales de alto rango de Bolivia Brasil y Perú y bueno son tareas que están en proceso de implementación pero yo diría en cámara lenta por los problemas políticos que tenemos lamentablemente en Brasil ¿no? Correcto Ministro un par de consultitas a propósito de lo que usted mismo nos va explicando primero da a entender entonces de que son emisarios ¿no? del primer comando de la capital entonces pareciera que hay varios emisarios del comando de la capital que han elegido nuestro departamento por lo menos dentro de Bolivia para empezar a operar y bueno un poco la zona del norte de Paraguay y segundo esto nos hace plantear las observaciones que usted hace por falta de decisión política ¿no están afectando a la comunidad de inteligencia de la subregión de América del Sur donde Brasil Bolivia Paraguay tienen estos puntos calientes donde operan los cárteles los grandes cárteles brasileños ¿no hay una crisis a nivel de comunidad de inteligencia ministro? Sí la coordinación entre policías en lo fundamental funciona porque no está superitada a los contextos políticos de los países en lo fundamental funciona reitero pero no es que esta gente se ha instalado en Bolivia hay mucha gente y luego temporalmente se dedican a este tipo de acciones no lo que pasa es que generalmente esta gente ingresa a un país por un determinado lapso de tiempo cometen algunos hechos delictivos y luego abandonan ese país pasa un tiempo más o menos considerable y vuelven a repetir el ciclo a eso hemos denominado migración circular ¿por qué migración circular? porque es gente que entra y sale del territorio boliviano por determinados lapsos de tiempo con una finalidad de cometer ilícitos y luego refugiarse abandonando nuestro territorio entonces frente a este proceso de migración circular precisamente estamos planteando la implementación rápida de la AFIS criminal a base de datos compartida y enlazada entre policías sobre los delincuentes ¿no es cierto? quiero recordar por ejemplo que en el caso del brasileño que muere en las inmediaciones de las brisas él ingresó con una identidad falsa y por lo que ya se hace la toma de micro gastilia que es la huella digital del cadáver y se envía a Brasil se verifica por el registro de datos biométricos y la identidad correspondía a un peso pesado del cártel de vermelho ¿no? entonces esa información ese enlace de información biométrica y biogenética lo tienen que tener las policías compartido para eso hay que hacer una inversión de dinero y bueno lo vamos a hacer para agilizar este tema ¿y la policía va a ser potenciada? se decía que usted mismo mencionaba que hay que reforzar ¿cuánto qué se va a destinar? ¿cuánto personal más se va a destinar? Necesitamos más efectivos a Santa Cruz pero además los grupos de reacción inmediata los grupos de reacción inmediata son grupos prácticos grupos que están capacitados en 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 operativos de carácter militar como el de esta mañana ¿no? entonces el de esta mañana ha accionado muy bien el grupo DASI entonces ha demostrado su capacidad digamos pero necesitamos más grupos de élite para estos patrullajes y eso es lo que vamos a definir con el comando nacional para redondearlo me quedo con esta idea usted nos ha explicado de que hay emisarios de cárteles del Brasil que vienen a Bolivia circulan y se van pero específicamente la descripción que nos hace es que en esta zona de Bolivia en Santa Cruz han aparecido más los emisarios del primer comando de la capital más en el norte los del comando Bermelo esa es así la descripción ministro correcto esa es la descripción le agradecemos ministro este contacto y estamos atentos a todo esto que usted ha mencionado se trabajará para garantizar la seguridad tenga muy buenas tardes buenas tardes el ministro de gobierno Carlos Romero disculpe Carlita pero seguimos ahora volvemos al tema nos comentaba el circuito electoral informate primero informate mejor el capital FM siempre contigo Fancesa informa en el marco de la responsabilidad social empresarial Fancesa entregó al gobierno autónomo municipal de Sucre 20 tris y motocicletas como parte del plan integral del recojo de residuos sólidos con un costo de 466 mil 320 bolivianos dentro de este mismo plan Fancesa tiene previsto entregar 800 contenedores de basura con capacidad para 140 litros y 401 contenedores con capacidad de 1.100 litros estos recipientes están siendo importados desde Alemania por sus peculiares condiciones técnicas con un costo de 786 mil 480 bolivianos los aportes de las tris y motocicletas y los contenedores de basura suman 1.252.800 bolivianos no son dividendos para sus propietarias cada año sino que Fancesa también tiene una responsabilidad social empresarial Fancesa está presente en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra ciudad Fancesa calidad total certificada garantizamos el futuro de nuestra ciudad muy pronto contaremos con la doble vía Sucre y Amparais aeropuerto Alcantarí consolidamos a Sucre como un municipio saludable con la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel garantizamos el crédito con la KFW de Alemania para el trasvase por el túnel de agua más grande de Bolivia muchos años esperamos este contrato y este contrato hoy se hace reanimado 40 millones de dólares agua para los próximos 50 años con la represa de Cachimayo estos hechos muestran con la Sucre que el pueblo del agua está siendo trabajado a largo plazo gestión con obras Iván el alcalde de todos dale like a Cotesnet mejor internet al mismo precio ahora tienes más velocidad para navegar sin límites suscríbete a cualquiera de nuestros planes y conéctate al mundo recuerda incrementamos tu velocidad para que vivas sin límites junto a Cotesnet esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT agua para las zonas altas de Sucre son más de 52 mil habitantes los que contarán con el elemento vital construimos seis tanques de almacenamiento de agua potable en los distritos 2, 3, 4 y 5 del municipio de Sucre con una inversión de 22 millones de bolivianos aplausos para el bueno al gobernador que va trabajando a través de San Juan ahora invirtiendo los tanques para que no falta agua estas son nuestras obras donde hay agua hay vida para un pueblo que crece el gobernador construye es un mensaje de la gobernación de Chuquisaca el ajuste a las tarifas se aplica desde el 2001 autorizado por la normativa vigente estableciendo un ajuste máximo del 3% para cubrir los costos asociados a la operación y mantenimiento de instalaciones de generación y transporte de energía eléctrica por ejemplo una familia que consume 50 kilovatios hora y al mes paga 33 bolivianos con 40 centavos ahora pagará 34 bolivianos con 30 centavos un incremento total de 90 centavos al mes una familia con un consumo de 200 kilovatios hora que antes pagaba 144 bolivianos con 70 centavos ahora pagará 148 bolivianos con 30 centavos el ajuste es menor a 4 bolivianos la tarifa dignidad continúa vigente desde 2006 y significa un descuento del 25% en la facturación mensual para los hogares bolivianos con consumo menores a 70 kilovatios hora con el ajuste pagarán un adicional de solo 50 centavos a un boliviano nuestra energía hoy y mañana Indy Corporación desde Sucre para todo el mundo Capital TV ingresa a radiocapitalbolivia.com dale click a play y disfruta de nuestra programación Capital TV CIRICUITO ELECTORAL 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 de perro y el airecito eso no tiene capacidad una vez así yo no tengo un equipo y el airecito 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 porque no es muy importante con su autoridad. Es un autoritario de la humanidad y un autoritario que más maldad unidad, un grande de los bombas. Cada persona que sale por el antiguo celebrado, se ha producido y aproximadamente apartado por el orden que se trataba. profunda de los estudiantes del grupo de atacadores, con posterioridad, los ojos están atacadores, con la información que se tiene hasta ahora, todos ellos, súbditos de más en la vida brasileña, saben del interior de la moridía, pero, por más en ellas, las que se encuentran de redes a tres mujeres, que las sostienen y les apuntan el programa de fluegos a la altura de la cabeza, además trataban de consolidar el tratado, porque era una manija en la que habían producido las joyas. Uno de los atacadores se había un muerto con un chaleco de policías que hacía gloria en la roguería de los flujos, entonces estaba apuntando el chaleco de policía, que es este que lo tocó, para tratar de confundir, una de las mujeres, que estaba en condición de reír, trataba de liberarse de uno de los atacadores, que la sostenía y que lo apuntaba poniendo de fuego, entonces hace un movimiento de todo el reporte intentando liberarse de su captor. Y en ese momento, esta persona afiscada por la señora, que responde al nombre de la persona serrano franco, es la contabilidad de los franos, es victimada por los atacadores, es la segunda baja que se produce, la primera del teniente de los franos, la segunda, la señora Serrano, infelicida de la persona serrano. La señora bolsana serrano, resulta gravemente herida, con posibilidad, pierde la vida de la habitación. En ese momento, la policía se dio un lugar a hacer cruzo de armas en fuego por los parlamentarios, considerando que en el fomente había producido dos armas, había disparado dos ráfagas en el resuelo, y que en posterioridad se podrían verificar, se podrían poner la imagen, que ellos tenían cargas de proyectiles aburridos al puerto y que en el fomente había producido dos ráfagas en el fomente. Los cargadores que ustedes observan en la mesa, están envueltos por cinta más. Cada uno de los cargadores tenía ocho de estos cargadores, y estos cargadores se pueden actualizar en el total aproximadamente 240 proyectiles de que estaban unidos cada uno de los los cargadores. Ahora, los cargadores tienen un charmarano grande. Dentro de la charmarano son los cargadores alrededor del puerto de los que están charlando. Este es el charmarano, siendo inutilizado, con ocho alias. Las otras mujeres que estaban en ese momento, en ese lapso pequeño de tiempo en que la señora Serrán es victimada por uno de los cargadores, las otras dos mujeres se lanzan en un grupo de cruces hacia el cruce, y en ese momento se dispara. Don Charles, el último medio de la señora Serrán, produciendo una herida grande. Estas personas fueron enamoradas por uno de los cargadores, de los cargadores del interior de la comunidad, y en las otras personas fueron tiempos de alrededor del puerto de los cargadores. Cuando se les da también una graneta de fuego, lanzó su alma hacia sus compañeros y Y esa es la policía extensiva de los trabajadores que regresan hacia el imperio de la minería, hasta los musibles. Uno de ellos fue entregarse, fue entregarse, pero ya no tenía un arma. Uno de ellos fue entregarse, que estaba con un arma, y ante la posibilidad de la utilización de su arma de fuego, que se han permitido luchar con la policía. Vamos a aceptar el producto de este tratado de tres personas de los operadores que han sido varios de abajo. Los tres serían los dos mínimos de la Secretaría Nacional. Estamos hablando del Camino, del Cuano y del Mañana. Este último, vamos a presentar la vida, con una solo vez. Los dos primeros, es el grupo que son de la Secretaría de Reyes. Se ha aprendido un dragón a lo largo de nuestro asistencia. Y se ha aprendido también la mujer, la persona que es el refiero. En el momento, pues, el presidente de la Universidad de Madrid, de la Universidad de Madrid, que participó en la Universidad de Madrid. En cuanto a las diversas investigativas, se ha llamado el presidente de la Universidad de Madrid, porque se ha encontrado una gran cantidad de opciones y donde el presidente de la Universidad de Madrid han pasado muchas de las investigaciones hasta que hay una casa abandonada. Luego, también está en investigación. En relación a la Universidad de Madrid, nos había trasladado a la Universidad de Madrid. Queremos decirles que uno de los integrantes del grupo estaba identificado como Antonio Apagas en la costa. Esta persona estaba grabando repulsión en el paciente penitenciario del territorio. Y, por lo tanto, ya se ha puesto la libertad sobre la televisión de los dos, que ha accedido a una solución de una nueva sustitutiva aportándole el servicio de otra comisión de la Universidad de Madrid. de la Universidad de Madrid. Subredudad, la comunicación escrita, radial y televisiva. Presentó ¡Gracias!